Aquí es mi Willy y mi blog comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una partida que bueno, seguimos jugando en directo estaba con Drid, con Polo, con Sarita y creo que era Fran, no me acuerdo ahora mismo porque bueno, es un vídeo de hace tiempo, estoy haciendo ahora la intro y nada, simplemente mencionar que las dos primeras rondas se ven un poco raro porque no le había dado el botón de grabar, así que están extraídas del directo, ¿vale? lo vais a ver con una calidad un poco más mala pero luego ya todo se ve bien porque le di al botón de grabar después de lo que nos encontramos así que nada, disfrutad un montón el vídeo y recordad pues seguirme en redes y en Twitch para pues tener más contenido siempre todos los días una vez dicho eso, os dejo con el vídeo Tío, vanear montaña se me hace raro después del nerf Cuando vaneas montaña esos que me han cargado Sí, es que es muy raro, después del nerf No vale para nada ya el monte 82 Uhhh, caí, de esos 10 de chetos A ver, empezamos defendiendo ¿Queréis usar la mira? Vamos a Valkyria, Valkyria es el personaje de los chetos, tío De los monos Vamos a Valkyria con la mira, la primera Vale, 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 vale Vamos de alternativo Vamos de alternativo, se ve que jugando normal no sabemos ganar Así que vamos a intentar las cosas locas A ver, a ver, ayer en todo el día perdimos una partida Hoy ya hemos perdido ese IQ Por lo tanto Ya, pero el equipo es diferente en general Yo no cojo mira ese, malísimo Tenemos un roster diferente, tenemos que adaptarnos No, 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 ya me pongo full serio No, no, me está llamando con No se pierde ni una mano Pasa plan No, no, no quiero llegar a ese punto, chavales Sí, claro, eso, hay boda Con mucha confianza Con ustedes Muchísimo Me molaría algo eléctrico, un mute, un esos Un Messi por la banda Sí, sí, pero sois cuatro ¿Cómo que somos cuatro? ¿Qué tipo de mentalidad de mierda y de perdedores es esa? Mentalidad de no conocerme el mapa, retrasado Mira, te lo explico rápidamente ¿Para qué aburrido el mapa? ¡Cállate la puta boca! Mentalidad de punto loser, tío Vale, 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 vale A ver, ¿dónde pongo las miras? Mira, pon... ¿Ahí una? ¿Aquí? Sí Reforzad los exteriores, las hatches Que vaya el guamaya hatches, por ejemplo Esto es muy táctico Necesitáis algún llegar en algún lado En punto La Twitch, la Twitch, la Twitch Hay Twitch, ¿vale? Cuidado Me encanta, me encanta Porque Sara se sabe las traps también O sea, la bicicleta muchas veces Eso me da seguridad Es a mí también A mí también Echa abajo la pared se entera, Adri Dos o más Hay que echarla abajo enterado Nunca los abremos ¿El qué? ¿De cuántos campillas hay? Dos, dos En librería hay una Y otra en el armadito de librería Y aquí me estoy agobiando Tan encerrado Sí, 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 hay que irse fuera A este punto eso es guapo O sea, yo no le ayudo, no le ayudo Mente, vente para la mira ¿Y la otra mira? Da igual Habría que haberla puesto arriba Pero da igual Si es la primera vez No Son cheto Necesita alguien arriba, eh Son cheto, son cheto Acá han de matar al Frank Empuñalándolo dentro del mapa ¿Cómo? Hostia puta ¡Que va el cheto! ¡Era un cheto! ¡Era ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Lo adiviné! ¡Míralo! Silencio, coño ¡Que va cargado! ¡Pero cargalísimo, eh! ¡Qué susto, coño! ¡Puta madre! ¡Hostia puta! ¡Joder, si va cargado, sí! ¡Hombre, no! ¡Hora! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Hostia puta! ¡Qué susto me he dado! ¡Me cago en Dios! ¡He pedado un brisco! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Bueno, que al irrepentir la estrategia Si no la aprendemos Para luego, cuando volvamos a jugar al chalet Vamos a aprovechar, ¿no? ¡Ese idea de escudo! ¿Lo habéis reportado ya todos, no? Sí Pero, oye, oye, oye ¡Como el vuelo! ¡Como el vuelo! ¡Como el vuelo! ¡La fragancia! ¡Ole de chiquero! ¿Cómo te mató? O sea, es decir ¿A mí? ¿A mí me suelo? ¿A mí me... ¿A mí me... ¿A mí me... ¿A mí me... ¿No se movió del respawn? Chavales ¿Le habéis reportado ya todos? Sí Yo he reportado antes de empezar la partida No, yo, o sea Es que no... No me ha extrañado Porque como no conozco el mapa Digo Ha entrado ya y me ha matado Me ha entusiasmado Pero bueno ¡Ah! Pero espérate un momento, chavales Tienen a uno Que es Azuque Y a lo mejor con esa hilinga Pueden hacer todas estas cosas ¿Habéis visto a Naruto? No Yo sí El... Yo nada, chavales Bueno, mira Mira, la idea es tirar abajo toda la pared ¿Vale? Y cuando te pones en los casas Y luego te dejas aquí un cárcel a... Ya, se espada Por un fútbol Aquí te dejas un cárcel a un golpe Y ves todo el punto con la mira Y no te pueden romper el techo Ni el suelo Ni nada Es una mira bastante safe Pero viene aquí, eh... ¿Quién se pone detrás de mí? A ver si sale algo A ver si lo matamos Ahí viene, ahí viene Por la ventana De punto Voy a sacar En main hacia alguien No, no Como si... Como si importara Está muerto O sea, se me ha matado ¿Dónde está? Está dando vueltas ¿Qué ven, Edric? ¿Qué ven? No sé qué hacer Está arriba, tío Madre mía ¡Eres penoso, tío! ¡Penoso! ¡Te mato! ¿Qué le ha pasado, Blitz? ¡Oh, los hitos son muy malos! No me jodas No sé si felicitar O caerme en tu madre, tío Porque ahora está Alargarme el movimiento ¡Hostia, qué... ¡Viva, valla! ¡Viva, valla! ¡Viva, valla! ¡Viva, valla! ¡Viva, valla! ¡Viva, valla! Porque después nos quitan puntos Pero ¿y este cheater de mierda, tío? Que lo mato ¿Qué malo es? Ponemos Frost En plan No, no Sí, 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 sí Seguro que funciona, vamos Y a Glass Frost Y a Capcom ¡Dia! ¡A-Dio, valla, valla! Le da mucho de grabar Bueno, luego saco del directo ¡Eh, no sé! Tío, por Dios Eh... Buah ¡Sagarle fotos a la mierda esta, tío! Y luego los fanzamos en Twitter Nombramos Obisoba Activision Y el Blizzard Yo tengo un contacto Espera Si hay algún clip, yo lo autobanean, en plan... Si hay un clip... Si hay un clip... Claro, claro, sí. Luego yo lo autobaneo, tú. Vale, vale. Porque, o sea, que si hay un clip... Este último, sacar clip, chavales. Vino rodando, como una jodida peonza. Y me atravesó la mira. A mí igual, a mí igual. ¿Cómo se llamaban los trompos esos, tío? Que no me acuerdo, había un anime y todo de eso en aquella época. Pues eso era. Pues si me ha lio. Claro, porque no nos ve sin eso, ¿no? Puto cheto de mierda. Por azul, por azul. Estoy fricao. Por azul, por piedra, por... Que sí, que sí, que está haciendo la planta. ¡Oh! Puta madre, qué susto ver el control de frente. Está a 20 de vida, eh. La podéis matar. ¡Lo mataron! ¡Un Capcan, un Capcan! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Lessio, por detrás! ¡Lessio, por detrás! ¡Lessio, no sé qué partidas es esto, tío! ¡No sé qué partidas es esto, tío! ¡No sé qué partidas es esto, tío! ¡No lo sé! ¡Joder! Casi mató al Cheto, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero esta gente? Es que ni con Chetos, tronco. No, porque uno de su equipo mató al Cheto. Ah, vale. Tiene el enemigo en casa. Sí, sí. Bueno, en chalet. ¡Ja, ja! Y en chalet. Ah, perdón, perdón, chavales. Ya paro. Voy a escribir, eh. El contacto para que lo baneen. Ahora clipeadme al hacker. Clipeadme al hacker que lo banean. Básicamente. Ahora mismo en juego. En juego, vale. Pues voy a respawnar en trofeo. Que es el villi, ¿no? Sí, el villi. Va a salir para afuera. Va a pegar un brinco y nos va a matar a todos. Ah, me hackearon el drone. Mierda, perdimos. Voy con el respawn. Avisarme cuando haya muerto el Cheto. ¡Míralo! 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 ¡Míralo por mí! 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 Escóndete, escóndete, bro. Estoy escondido, estoy escondido. Muy rápido. ¡Cámonos! No se puede! No se puede pelear contra una máquina perfecta. ¡Por qué carro, tío? ¡No lo he robado! ¿Dónde está el Cheto, tío? Pues no. El es de Heavy, tío. Pues ahí está. Se basan dos cuatro paredes, tío. Dándome. Mira, clipea. Mira, narco. Mira, tío. Ahora los tengo que soñar más. Ahí lo tengo que soñar más. El no lo verá así, ¿no? Porque se nos quito mareos. Ese está en Humboldt, aquí No sé si se marea Sí, estamos juntos Te voy a jugar al Dragon Ball Me voy a cargar pastillita antes de jugar Para no marearme Oye, oye, enviaros una Nomad Y le hacemos la táctica Lo plantáis ahí, escúchame, sí, sí, sale Confía, confía Vamos arriba a Don el Blitz Confía Y... Tú plantalas ahí En cuanto venga el último día Yo este Season no me he cruzado con muchos hackers, ¿eh? En tres o cuatro, yo creo Ya con un grupo me ha parecido la folla Y todo, hermano Y no me dio tiempo ni a darle Pero ni a olerlo Yo le estaba disparando desde la roca del loot response ¿Sabes? A través de los árboles A ver si caía la breva, pero... Está jodiendo la única... Una de las tres partidas que puedo jugar Hostia, puta A ver... Han baneado los escudos, chicos Solo está Blitz Ah, bueno, está Fuce, nada, ¿eh? Pero... A mí me ha traspasado el escudo Sí, sí, la cogió a Sara y le dijo Venga, buenas noches O sea, imagínate Ni escudo ni... Tienen tan chanca también ahora en la escalera Ah, no, no, escúchame Matamos al Cheto de inicio y ganamos fácil Sí, claro Pero en verdad, vamos a dejarnos ganar, ¿no? Vamos a ir todos juntos Quiero ganar... Quiero ganar otra ronda más, por honor Una más, venga Vamos a probar Con la Nomad... Sí, sí, sí Está con la Nomad y se gana Ya verás Tu planta las hay relativamente rápido Como se gane esta ronda te regalo una suya Vale Vale, tiro fuego, ¿eh? Mierda ¿A dónde? Espérate A ver, ¿por dónde viene? No viene, no viene, aún no viene ¿Ha gastado a las Nomad? No, no Sí, sí, tomás Bueno, ahí va, ahí va Venga, Fraun Ventana de Master No, no, tranqui, tranqui No, no, no Me gusta el Callout, pa' el tío que se mueve por el mapa Como quiere Coño, ya, pero por lo menos ha dado el tío Sí, sí, sí Vas a morir, vas a morir Agacha la cabeza, soldado ¡Joder! Lo veo un trofeo, lo veo un trofeo Oye, oye, Sara, Sara Estoy preparando el fuego Echa mi nieve encima Cubre, me, cubre Pero tío, vas en shorts en la nieve Un night, un night a uno Pero queda el final boss todavía Estamos matando a... ¡Está aquí! ¡Está en mitad del trofeo! ¡Aaah! ¡Queme aquí! ¡Fuera, fuera del trofeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiere! ¡Quiere, quuiere! ¡Quiere! ¡Míralo! Atentos, atentos ¡Míralo por el otro lado! ¡No, escondemos, no, escondemos! ¡Hay que matar a la... ¡A la... ¡No! ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡No, me vi yo! ¡No, me vi yo! ¡No, vuela! ¡No, vuela! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero! ¡No puedo hacer nada, gilipollas! ¡Sí! ¡Tiene otra enoma! ¡Ah! ¿Me lo ha matado? ¡Míralo, tío! ¡Qué mierda es esta! ¡Joder! Tú, ¿sabes qué me hizo? Me murió... O sea, me quito el escudo de una mullada desde la ventana del trofeo y de golpe vi que mi escudo se apartaba porque sí, ¿sabes? O sea, automáticamente solo y digo ¿Qué está pasando aquí, sabes? ¿Harry Potter? Me he encontrado contigo Se le veía atravesar el arma y las piernas las paredes del trofeo, tío de la peonta que está haciendo Bueno, lo que es intentar es que se ha ido para el otro lado cuando ha visto el fojo, eh No, y ahora se comió los dos nomás lo que pasa es que no había nadie cerca para matarnos Bro, porque si estamos cerca mira, te voy a explicar cómo funciona esto, ¿vale? Para que nos hagamos... Para entender Si estamos cerca Yo tengo a Milenium Y nos estamos cubriendo de él salimos volando nosotros también Ya, coño, pero... Si estamos relativamente cerca, ¿sabes? Si estamos relativamente cerca antes de llegar a comerse la norma nos mete un mochón No, no, no Se puede perfeccionar esa técnica Se puede perfeccionar pero no como estaban colocadas Hazme caso Estaban puestos de una forma que... Por ahí ando vueltas por el mapa, tío, arriba ¿De dónde vamos a salir ahora? Yo qué sé, tío Acabar conmigo Es la de la torre Más cerca de mierda Cállate ya, hijo de puta Encima están hablando ahí por el chat No, pero está diciendo que va a dejar una torreta para nosotros Está en main, está en main lobby Está en la biblioteca, ¿no? Sí, creo que sí Estoy muy asustado Vale, vale Pero más cerca es friendly Ah, no Los huevos Como si me ponga a tiro lo mato ¿Dónde, dónde? No, no, es friendly Es friendly, eh Es friendly, pero lo matamos igualmente Que se va a poner la torreta para ayudaros Debo esta ventana A ver si me asoma el otro A ver, ¿por dónde viene? Que le tiro un fueguito Mi puta Le pregunto ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí viene! ¡Vale! ¡Sofie coming! Seguro que está ciego Porque seguro que sí Seguro que sí Que su cheto no tiene Le he dado, le he dado Hasta a 10 de vida, chicos A 10 de vida Está cieguísimo, Dri, tío Ataca, ahí ¡Ahí, ahí! Pues sí que estaba ciego, eh El subnormal Vale Oye No, no, no hagáis No hagáis prórroga, por favor Por favor Pero que luego duele Ver que te han quitado puntos, tío Hombre, ahora jugar con 3-7 Ya no sé cómo se juega Dale, Fran, dale fuerte ¡Para, dale, duro! No, espera, espera, espera Eso es, eso es Es mi equipo, es mi equipo El equipo que me representa Eso es Pero ahora la perdemos Es que no me he entrenado He fallado, eh, me ha asustado No, no, está muy bien, está muy bien ¿Cómo puede ser? ¿Que le dé un tiro con Kali? Que le dé un tiro con Kali El fuego le echa para atrás, eh Que no muera O sea Es un Pokémon tipo planta Tú, tú, pero que estaba ciego, eh Que me podía haber matado Hacía una hora No, pero el aimbo funciona solo O sea, no lo maneja él Pero si no ve la pantalla No sabe si disparar Tío, yo qué sé Se le queda mal, no sé No me disparó Yo creo que Me dio el botón sin querer Voy a intentar meterme a plantar Con la mano a toda hostia Como se va para afuera Me intento yo rushear el punto A ver si me deja en paz Mira, viendo cómo funciona el Cheto Que te puede mullar desde Oregón A lo mejor te la defusa Por Amazon Por probar, a ver Por Amazon Con el Team Beaver te la quitas Tú, ¿cómo puede ser que le dé un tiro con Kali Y no lo mate? Porque le das en las piernas O en los brazos Es una puta peonza, bro Tú has jugado al Mario Kart Cuando vas con los tres caparazones Alrededor de él Pues eso es él Te juro, pues ya Ya es muy mala suerte O sea, es muy mala suerte No, no es raro, polo Porque sigue Porque saliendo viendo fotos, eh El tiro no pasa El daño solo lo he pillado en el brazo Y como está haciendo una peonza Tiene brazos por todos lados Eh, va a salir la Clash Con... Salimos juntitos, ¿no? Otra vez Hermano, tiene el Cheto de... Invisible No se le ve nada Acaba de abrir la puerta fantasma, cabrón Para el mal activity Esto, ¿sabes qué quiere decir, no? Hemos hecho que tenga que... Tenga que aumentar su Cheto Para poder matar Cabrón, pares un... Pares un rodillo de limpiacoche, esto de las máquinas Tira, guau Tira, guau Tira, guau Tira la cabera y no sé quién más Ha salido, ha salido Ahí viene, ahí viene ¿Ha comido el fuego? Joder, me mata uno normal ¿Será posible? Muy rápido, muy rápido Es velo Estamos muertos, estamos muertos ¿Estás ciego? ¿Te pregunto? No lo sé ¿Cómo ha cogido esto? No sé dónde atraviesa y dónde no atraviesa, joder Es imposible, es imposible El trompo de la muerte Oye, oye, pero ahora va más rápido dando vueltas Claro, porque habrá activado... Habrá puesto la potencia A lo máximo Habrá aumentado su ki ¿Pasa, Brian? No, a ver, yo me estoy echando una raíz, la verdad Es muy bueno este pibe, lo voy a fichar para guanchester ¿25 bajas? Hombre, no te jode Y poca me parece Loco Vale, los matamos con una trampa Y sí No, no, sí, sí, sí Escudito, trampa, Kapkan Trae, traece escudos Sí, pero vamos Pero clarísimo, clarísimo, además De hecho, le voy a dejar un C4, ¿preparado? ¿Pasa, Barmas? Y sale la lotería Pues ya veremos 10k de puntos, ey, buen farmer Tiene la edición gratis De los chatos Es que no me va el TAP No puedo No puedo narco ver El nombre del hacker es este ¿Vale? Eso funciona así, eh Coño, el primero, este Vale No me acordaba lo que era jugar así ya, tío Qué bueno el momento, se las 6 son 1 o 6 son 2 ¿Tenéis alguno el TAP stat? O sea, podéis ver si están en equipo con alguien No, no lo puedo ver Joder Vamos a ver, vamos a ver, cuando se salga Sí, reportamos a todos por gilipollas y ya está No, pero también los banean del tirón Que se jodan ¿Dónde hay el Kuros? ¿Alguien ha puesto Kuros? ¿Qué? 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 Voy Pero grande Está insultando, tío Fuerte Voy, voy Jajaja 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 Perfecto Tío, pero no viene reforzado a otra pibes No pasa nada, sobreviviremos Jaja Jaja, ¿por dónde viene? Ni idea Hay cosas que mejor no saber Jajaja, hay cosas que mejor no saber Jajaja, hay cosas que mejor no saber Jajaja, para el piso arriba nos va a atravesar el techo Efectivamente Y bueno Kaskar, ¿vienes por detrás? ¿Quién detrás? ¡Ups! ¡Toma, toma, toma! ¡No mataste! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Y no confiaban! ¡Mejstash! ¡Mejstash! ¡Tiene que ser cdax! ¡Y no confiaban en me! No, 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 no No, no Han en me ir. Han abierto las trampillas, eh, cuidado ¿Qué robada? Eh, yo estaba dando ¡Entra, entra! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Main, main, main! Sí, estoy contigo ¡Sala, que lo pimeo! ¡Pero espérate, espérate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Va, va, va! ¡Good night! ¡Por favor, mirad al light! No sé, se está en equipo Lo que lo han matado no creo ¡Vale, va, va! Cheto con mi super táctica He dejado el C4 preparado Y ahora que he visto algo que he rodado mucho Digo, vamos pa'lante ¡Pum! Y volando lo voy a poner Y voló ¿Sabes cómo ver tus stats de tu team Y los del enemy team en TapStats en Xbox? Sí, hay un tutorial en la web O sea, no sé, no lo he probado Pero sé que hay un... ¿Pero qué dice? ¿Que si llevamos chetos nosotros ahora o cómo? No, pues ya voy A que le pregunte yo si... Si era la versión gratuita del Jeto No sé qué piquear ¿Ante pudiste entrar? ¿Yo? Yo sí he entrado, eh, con la Maru En plan, no es verdad Voy a ver si puedo... O sea, me ha matado un... No... Oye, nos lo jugamos todo A ganar Y que luego no nos devuelvan los puntos Pero Solo por lo bien que me estoy pasando Me vale la pena Pero si ya lo ha reportado Mewel O sea, el punto te lo va a ganar No, no creo... Si, si... Por eso Si me están diciendo de que lo banean y tal Pero dicen de banear a todo el equipo enemigo Pero es que no creo que todo Porque le están matando Yo creo que va solo, ¿no? El Masirka es el que no... No, yo no creo que vaya solo ¿No? No, yo tampoco No, no, yo tampoco El Masirka vale que no va con ellos El resto va con ellos Pues hacerme clip de esto, porfa, míralo por ahí Porque si no... Lo acaban de tumbar, creo, de hecho Porque si no, podrían matarlo todas las rondas Uno cada uno, ya está Y no han hecho Pues eclepeadme esto y paso la foto a narco y lo van a... Sí, pero dale tú, crack, ¿sabes? Hacker 20 de vida, pero dale No, pero porque lo han tumbado Lo han tumbado y lo han levantado A ver, que sí, que lo entiendo Pero te digo yo, dale Vamos a ver si conseguimos darle una bala Antes lo hemos dejado a 20 de vida y lo hemos matado Viene, viene, viene Ahí viene, mete fuego Es rápido, eh Uff, se quema, eh Dame a Master, gente A mí también me la ha metido por la valla O sea, no... ¿De qué hablamos? No lo sé, ya Estoy plantando, estoy plantando No, me mató, tío Desde abajo me ha matado el ratón Este no es el chico ¿Por qué se ha muerto? Porque le dio a los... Este no estaba detrás del castle, eh Sí, se lo ha hecho ¡Ay! ¡No! ¡Franco, ¿quién vas? Miguel, dile que... Dile que el Bear Monkey ese va con ellos Que lo van a entender Yo tengo que ir en el chat viéndolo ¡Fran! ¿Con quién vas? ¡Fran, el impostor! ¡Votarle, votarle! Metiste la cabeza, tío Tío, salió de la alcantarilla Y me has matado, tío ¡Hostia, puta, Fran! ¡Hijo de puta, tío! Lo que me han visto, tío No me puedo negar ¡La teníamos, tío! Se han salido dos El Mazorca ese Y el huevo El Cheto ¿El Cheto iba solo? Vamos, sale con el Maybe No sé qué Que es el que nos insultó En francés también El que tenía el Seringa Eh... Ya lo han baneado, eh Míralo De bronce 1 a platino Eso es que Qué fácil es Este juego ¿Ya lo han baneado? Ya está baneado, sí Ya está O sea, está en la lista de baneos Ya la próxima oleada Se lo llevan por delante Me preguntan en el chat ¿El Jägger es cheater? No, no me quedó claro No sé Estamos debatiéndolo todavía A ver, ¿hay alguna jugada Que sí parece Igual a mierda Pero hay otras Que tengo mis dudas ¿Sabes? Porque ahora Sí me pudo dar a Prefire A través de los árboles Piedra y vaya A mí también me pudo dar Lo que pasa es que Un retrasado de mi equipo Me mató también No sé si es el Cheto O el otro No sé si es el Cheto ¡Suscríbete!